¡No me cojo, no me cojo, no me cojo, no me cojo! Además con el negro Estrada y Juan Simón. Será lateral en ataque. Busca y sueña con el primero. Meta un centro. A ver en qué termina. El lateral en ataque. Lo tira, lo tira, lo tira. ¿Cómo le va Gambetta? ¿Cómo anda la torre? Muy bien, muy bien. Muy bien. Tomina el balanço del centro derecho. Tira el ojo que está en el área, a ver. Vale, vale, va y vale. Cantalo, 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 cantalo. Que siempre pelea por un lugar, marca el primer gol del partido. El partido está dando muestras muy agradables de que puede ser un gran partido. ¡Futbolistas! No, no, no. Por favor. No, no, por favor. No, 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 no. Cantalo, 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 cantalo. ¡Gol! Que suena con empatado. Descuentra. Ahora. Le gana dos a uno. Un gol inesperado. De la Cruz. A la vecina. Bueno. No, no. Por favor. Un respiro. Pero la gente lo pide, ¿eh? Nadie lo pide. ¿Cómo no? No. Yo ya tengo algunos. Acá también tenemos para aportar algo, ¿eh? Futbolistas que han jugado. Va por izquierda. El lateral en ataque. Quiere liquidarlo. Puede o no puede. ¿Qué vas a hacer? El pulga. Saque de arco. Terminado el partido. Oriés Piense vendrán. Matías Martín y Martín Souto. Abrazo para los dos. La entregada va ya. Lindo centro. A buscar. Abrazo para la ida. Ya va recibiendo el balón adoro el jugador. Se la saque de arco. Señoras y señores, final del primer tiempo Final de la primera parte Estamos viviendo y compartiendo Los segundos 45 minutos Sin modificaciones en principio Para afrontar el segundo tiempo, Sebastián Se viene con la pelota Enzo Pérez, para Vecino La perdió, si se puede venir un río bárbaro Para Vecino Marquez recupera ¿Qué partido? ¿Qué partido? ¿Qué partido? ¿Saben en qué termina? Lo tira, lo tira, lo tira La recupera Y siempre te voy a seguir Ahí va Tullia Termina con un centro y un remate Aquí va dominando las pelotas al sector izquierdo Meta un centro A ver en qué termina La recupera muy bien De la Cruz Señoras y señores Tenemos 29 minutos Estamos en este segundo tiempo Acaba de mirar la pelota Sobre el sector izquierdo Emanuel Mamanas Emanuel Mamanas Sería la sesión que contra se viene Pero la pelota sigue ¡El Pulga! Este es Herrera Termina marcando y ganando la pelota Y no te cansa en ese cruce Eizo Pérez Herrera De la Cruz Eizo Pérez El balón se pierde por el fondo Será Sáquen y Arco Señoras y señores Final del partido Ayutthá El balón se pierde por el fondo Este tipo Ayutthá